Solo hay que voltear a ver seis años perdidos, seis años donde no se le dio la atención a los científicos jóvenes, a los deportistas jóvenes y a los artistas jóvenes, porque simplemente no fuimos la atención para Enrique Peña Nieto. Para quien aspire a la presidencia, los jóvenes no permitiremos que seamos otra vez el último renglón de importancia. ¿Qué tal amigos? Enrique Mota, en la oportunidad que nos da el canal Antítesis, en su programa y qué con los derechos humanos en la hora de la verdad. El día de hoy platicaremos acerca de la importancia que vamos a tener los jóvenes en las próximas elecciones del 2018. Aunque no contemos con la mayoría de edad, todos los días nos mantenemos informados a través de las redes sociales, porque nos interesa y nos importa la política que vive nuestro país. No se olvide que los jóvenes representamos 40 millones de habitantes. Algunos el próximo año tendrán la oportunidad de votar por primera vez. Hay que estar muy al pendiente de todos los proyectos que nos van a ofrecer los próximos candidatos, para que no volvamos a perder seis años donde no hubo ningún cambio. Porque dejó olvidado el ámbito educativo, deportivo, cultural y social. De la falta de atención y de cuidado que tuvo este sexenio y el presidente Enrique Peña Nieto, gran parte de la juventud se vio orillada a entrar a la delincuencia, a la delincuencia organizada y a las drogas. Hubo jóvenes sin empleo, jóvenes sin estudiar. Solo queda que los que voten por primera vez el próximo año, le exijan al próximo gobierno que haya más oportunidad de estudios en centros educativos dignos y más oportunidades de trabajo para que no se vuelva a cometer el mismo error. Con todo lo que contamos hoy en día los jóvenes, redes sociales, tecnología, ¿por qué no hacer una fuerza encabezada por los jóvenes universitarios para que representemos el deporte, la cultura y la ciencia? Para que el Estado vea día a día la demanda que nosotros le estamos poniendo para que en realidad exista un cambio. Pero sería un grave error que el próximo gobierno y el próximo presidente no volteara a ver a la generación que durante seis años pondrá presión para no volver a cometer el mismo error que hubo en esta administración. Hubo un rezago deportivo, cultural, social, tecnológico y educativo. Nada más hubo papel, pero no hubo acción. No, no hubo papel, pero no hubo papel. No, no hubo papel, pero no hubo papel. Vale la música, ¿por qué no hubo papel, no hubo papel, no hubo papel, no hubo papel. La cultura y la iglesia benim esencial. Fue socialmente hoy en día la cultura. Los jóvenes están escales con el arte de la cultura. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina